...grises, ¿no es cierto? Otro mal día para el mercado financiero, sí, otra vez caracterizado por la volatilidad. Claro, recordemos que veníamos de meses de un cierto veranito financiero, ¿no? Donde los tipos de cambio, el blue, el contado con liqui, el MEP, se mantenían relativamente estables y lo que venimos viendo ya hace un par de semanas es como estos tipos de cambio comienzan a reacomodarse, ¿no? Bueno, a ver, y la pregunta es por qué. No sé si tenemos algunos números para mostrar. Fíjate vos cómo cierra el mercado ayer, ¿sí? En el primer día de esta semana, sí, el día lunes, el contado con liqui cerró 1.311 pesos, el MEP en 1.280 pesos. Bueno, acá hay un punto importante también respecto de las reservas netas, ¿sí? Sí, contabilizadas en la metodología que permita, o mejor dicho, que promueve el Fondo Monetario Internacional, que se encuentran en menos 3.000 millones de dólares. Menos. Menos, sí. O sea, reservas netas en el terreno negativo por 3.000 millones de dólares, de acuerdo a diversos relevamientos privados, un número que, por supuesto, el mercado mira y tiene en cuenta a la hora de pensar cuándo el gobierno va a poder efectivamente abrir, ¿no? Estas restricciones cambiarias, llevar adelante la apertura del CEPO y la unificación, obviamente que con reservas netas en terreno negativo, ese objetivo todavía pareciera estar lejos. Un punto que hablá del que hacíamos mención ayer y que hay que seguir de cerca, tiene que, y que, por supuesto, digamos, inquieta al mercado, porque al mercado le inquietan varias cosas, ¿no? Ya lo veníamos comentando, digamos, por un lado, lo que es esta política de recorte de tasas por parte del Banco Central, que promueve justamente la dolarización de los inversores. Al mismo tiempo, bueno, se está registrando a poco un aumento en el pago de las importaciones, que también pesa sobre el tipo de cambio. Bueno, la liquidación por parte del agro se registró hasta el mes de mayo en un 38%, cuando en los últimos 5 años el promedio para este entonces era del 43%. Esas cosas ya las veníamos comentando. Obviamente que el factor político y las dificultades que encuentra Javier Milei para el manejo de las adversidades, de estas crisis que se está viendo dentro del gabinete, ¿no es cierto?, de la contención del propio gobierno. Y la no aprobación de leyes, nada sabe. También hace ruido, y eso iba a decir, ¿no? Bueno, las dificultades que encuentra la ley base también hacen ruido dentro del mercado, porque ponen un poco en juego la estabilidad, la regla del juego, la previsibilidad dentro del gobierno. Se pregunta al mercado si efectivamente el programa económico en su totalidad que promueve Javier Milei podrá llevarse adelante y qué pasa si no, ¿no? Cómo responde políticamente la gestión frente a esta posibilidad. Pero además de todo esto que ya lo veníamos comentando seguido, hay una cuestión central que tiene que ver con el swap con China. Son 5.000 millones de dólares. Sí, son 5.000 millones de dólares. Si China te exige que los pague, no te lo renueva. Tenés que pagarlos. Tenés que pagarlos. Existe la posibilidad de pagarlo en tramos, también se habla de la posibilidad de garparlo en tres tramos. Existe la posibilidad de que no, de que China te diga, bueno, si esto me vence entre junio y julio, vas a tener que garparlo así, de una, de contado. Y eso, por supuesto, afectaría a las reservas del Banco Central. Eso también empieza a inquietar al mercado. Fíjate vos, bueno, uno de los datos que te estaba comentando recién, todo este conflicto que se genera con la posibilidad de que China no te renueve este tramo del swap, se enmarca en estos números que estamos mostrando. El Banco Central en mayo pasó de comprar de 3.330 millones de dólares a 2.500 millones de dólares. Si cierra el Banco Central con una posición vendedora en mayo, en las dos primeras jornadas de junio, esto se cambia, pero igualmente viene comprando dólares a un ritmo menor que el promedio diario de los últimos días. La liquidación de la cosecha, bueno, se registró hasta mayo el 38%, cuando el promedio fue del 43%, menos ingreso de dólares hasta el momento. Y lo que decíamos recién, ¿no? 4.900 millones de dólares a pagar, si efectivamente China te dice la plata ahora, el acuerdo se vence y no hay renovación. ¿Qué es lo que podría hacer la Argentina en este caso? O bien, digamos, logra renovar el acuerdo o tenga que pedir un préstamo a los Estados Unidos, a algún tipo de organismo multilateral de crédito, algún tipo de organismo multilateral de crédito que efectivamente pueda generar el pago de este crédito sin afectar las reservas o, digamos, sin utilizar los recursos propios. Pero la realidad es que hasta el momento ni la plata está llegando, ni la posibilidad de negociar con China pareciera ser algo factible, ¿no? Ni la plata está llegando, ni la soja liquidando, ni el campo liquidando. Bueno. Ha liquidado una parte muy pequeña, el 38%, algunos dicen menos, que van a esperar un poco más. Quizás en el momento del dólar se iba para liquidar, pero hay que ver. Bueno, me parece que con lo que estamos viendo igualmente volvemos a decir lo mismo, ¿no? La necesidad de mantener las relaciones diplomáticas priorizando intereses nacionales que cuestiones ideológicas. Totalmente, que es así. Gracias.